¡Hola! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy traigo una autora de culto con una novela corta y potente. ¡Vamos! Bien, ¿de quién estoy hablando hoy? Estoy hablando de Sara Gallardo y la novela Enero. Yo ya leí un libro de Sara Gallardo que era de cuentos y que la verdad me encantó, o sea, leí un párrafo así y dije Sara es rock, me encantó como contaba, los cuentos estaban buenísimos, la reseña va a aparecer por acá y siempre quise seguir leyendo más de ella y voy a seguir. Así que me compré este librito que fíjense lo finito que es y yo lo marqué absolutamente todo, o sea, me encanta, o sea, está todo marcado. Bien, vamos a ver un poco de qué se trata. Enero es su primera novela increíble, ella la publicó en 1955, la escribió a los 27 años y es una novela que está sitiada en el campo y tenemos a una protagonista principal que se llama Nefer, que es una chica, una quinceanera, no llega más de 16 años, que ha sido violada y que está embarazada. Pero la violación no es el hecho, sino que la situación y la tensión se centra a ese embarazo en una situación que ella no esperaba y todo el momento con su familia, con el pueblo, con el campo, ante eso. La verdad que a mí me encanta cómo escribe Sara. Sara escribe bellísimo, describe enormemente, como tiene una belleza poética enorme y a su vez lleva la atención del relato continuamente. Entonces estamos siguiendo a Nefer, a cómo se siente Nefer, a lo que le pasa y a lo que decide hacer en cada minuto y vas avanzando como diciendo, hay esto, hay esto que va a pasar, hay esto que va a pasar. Me encantó empezar y terminar esta novela justo cuando acá en Argentina se aprobaba la ley del aborto legal, seguro y gratuito y me pareció como una gran metáfora para muchas cosas que hemos pasado en las mujeres en muchos momentos. Así que independientemente, independientemente que a vos no te pase esto y no tengas nada que ver, una novela siempre es un viaje a vivir otra vida. Así que te invito a que te metas en esto porque Sara realmente te va llevando en esta situación y en esta cabeza, esta chiquita que está tratando de resolver lo que le pasa en ese contexto del campo, de una familia pobre, de una familia del pueblo y en todo y cómo y qué va haciendo y vos estás con esa angustia con ella que te juro que estás, ay qué va a pasar, ay ahora qué va a hacer y esto y a su vez le permite con esta protagonista entre inocente y no tan inocente retratar toda una época y toda una situación. Así que para mí es un librazo, es una novela cortísima, debe tener 99 páginas, ya te digo es la editorial, Fiorgo Editorial y la recontra, recontra recomiendo. Definitivamente voy a seguir leyendo más de Sara Gallardo, a mí me gustó un montón y me parece que esta es una obra maestra redondita que cierra todo y que está buenísima. Y te quería leer algo para que te des una idea del tono con el que ella escribe que me encanta. ¿Qué es el día? ¿Qué es el mundo cuando todo tiembla dentro de uno? El cielo se pone oscuro, las casas crecen, se juntan, se tambalean, las voces suben, aumentan, son una sola voz, basta, ¿quién grita así? El alma está negra, el alma como el campo con tormenta, sin una luz, callada como un muerto bajo la tierra. Esto y en el medio de todo esto tenemos a Nefer tratando de resolver el problema que es la angustia. Totalmente recomendada, contame si la leíste, si no la leíste. ¿Qué estás leyendo ahora en verano? Yo estoy terminando mis vacaciones, por suerte estoy acá y creo que es una gran, gran novela para empezar el año y para animarte a leer cuando no sabes qué leer y querés leer algo cortito. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, si te gustó, dale like, compartilo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!